Espada Yama a 350 de Mastery, Espada Tusita a 350 de Mastery, más de nivel 2200 en la cuenta Y con esto ya tendríamos todos los requisitos para poder obtener la Cursed Dual Katana ¿Qué pasó chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Vlogs Fruits Y como ya he comentado, en el día de hoy vamos a conseguir la doble Katana maldita Que es una de las espadas más difíciles de conseguir de todo Vlogs Fruits Porque hay que hacer un mogollón de misiones Y sí, se puede decir que es de las espadas más difíciles de conseguir Sin contar un poco con las 3 espadas legendarias del segundo océano Que creo que también son un poquito complicadas de conseguir y aún no las he tenido Voy a conseguir antes la doble Katana maldita que las 3 espadas legendarias del segundo océano Pero bueno, es lo que hay, así de lamentable soy Y bueno, para empezar a hacer todas las misiones que tenemos que hacer para obtener esta doble Katana maldita Tenemos que venir al tercer océano justamente a la Isla Tortuga Y detrás de la mansión se encuentra esta torre que vemos por aquí Que es donde vamos a poder activar todas las misiones Que van a ser varias, son 3 con cada espada, ¿vale? 3 con la llama y 3 con la tusita, ¿vale? Vamos a tener que hacer 3 misiones de cada Y luego una misión final para poder obtener esta espada maldita Pero bueno, para ello vamos a ir para allá Vamos a ir ya de camino, voy a poner aquí esto Vamos a ir haciendo habilidades, que esta espada para moverse es increíble Y hay que venir justamente a este NPC de aquí A Crypt Master Que sepas que mucha gente dice que hay que tener la llama y la tusita a 400 de maestría Pues no, lo voy a negar justamente en este vídeo, ¿vale? Si venimos aquí y hablamos con él Dice, has visto la entrada detrás de este edificio, se siente embrujada Creo que tú lo puedes manejar Te puedo abrir el camino si quieres Le pongo ok Debería estar abierto ahora, buena suerte ahí Vale, pues justamente detrás de este NPC Dando la vuelta a todo el castillo Esta entrada se habrá abierto, ¿vale? Si no hablan con él, si no tiene la llama y la tusita a 350 de maestría Esta entrada no estaría abierta Pero yo ahora mismo la tengo abierta Y a la izquierda me sale un pergamino que es de la tusita Y a la derecha me sale un pergamino que es de la llama Primero vamos a hacer las misiones de la llama Porque la tusita, eh... Hay una misión que hay que esperar una hora y media Para que se desbloquee y va a poder hacerla Así que vamos a ir haciendo lo de la llama Que se pueden hacer todas de golpe si tenemos suerte, ¿vale? Ya verán por qué Pero bueno, vamos a venir aquí Y vamos a hablar con esto de la llama Dolor y sufrimiento Neblina de miseria Y temerle a la marca Estas son las tres misiones que vamos a pasar Primero que nada Vamos a hacer la de dolor y sufrimiento Ponemos aquí primera prueba Dolor y sufrimiento Ya está activada Y a ver, esta misión es súper sencilla Lo único que tenemos que hacer es ir a donde hay algún NPC Hay que dejarnos golpear por NPC Y que nos quiten 8000 o 10.000 de vidas eso, ¿vale? Es decir, simplemente pónganse aquí, ¿vale? Pónganse delante de este NPC Y déjense golpear ¿Vale? No se muevan Y llegará a un punto en el que va a saltar el logro A ver Vale, pues no saltó el logro No sé si es que me tengo que quitar el hacky o qué Bueno, ahora estoy sin hacky Antes estaba con hacky, a ver Vale, vale, vale Ahí está, ¿vale? Ahí está El percamino reacciona a tus logros Ha sostenido fragmento al lugar por uno Vamos a subir por aquí Y vamos a activar la siguiente misión Apreto aquí Dolor y sufrimiento Vale, neblina de miseria Segunda prueba, la activamos Y se nos va a poner una neblina en pantalla Esto es como cuando invocamos a Indra O sea, literalmente lo mismo Y a ver Aquí hay que derrotar a unos NPC Que tienen que tener un punto lila Esto de aquí tiene el punto lila, ¿vale? Por lo que hay que hacer es derrotar a todos los NPC Que tengan estos puntos lila de aquí Y hay que matarlos, creo que con la llama ¿Vale? Así que los voy a matar con llama Por si acaso Porque creo que era así, ¿vale? Creo que tienes que utilizar la espada de la prueba Así que mejor utilizar esta espada Que liarla, ¿vale? Sí, también son estos, ¿eh? Vale, también son estos Pues nada, vamos a transformarnos aquí Y golpeamos y listo, ¿no? Esta misión es súper complicada O sea, esta misión se tarda bastante Porque tienes que ir por islas No es solamente en esta isla No, no Tienes que ir de isla en isla Buscando a ver cuáles son los que tienen ese puntito, ¿vale? Portal activada Y ahora sí que sí vamos a ir súper rápido O sea, ahora vamos... Bueno, ahora vamos volando, creo yo Vale, también leí otra cosa Que dicen que... Voy a ir rápidamente antes del otro lado, ¿vale? Que dicen que en la hidra En la zona de la cascada Tienes que derrotar a los fantasmas, ¿vale? Aquí está la cascada esta Y por esta cascada Estos fantasmas creo que hay que derrotarlos, ¿vale? Tengo entendido que estos fantasmas hay que derrotarlos Así que nada Vamos a tirar aquí la habilidad de esto Vamos a ponerme esto Vamos a tirar aquí esto Y vamos a derrotar esto de aquí, ¿vale? Derrotamos a esto también Que sería el último, ¿verdad? No, hay otro ¡Vale! ¡Grande! Ahí estaría, vale Pues tienen que ir de isla en isla Buscando todos los NPC que tengan Cosas lilas Y creo que hay que derrotar a X NPC Es decir, no sé A lo mejor hay que derrotar a 30 NPC o a 50 NPC En todo lo que viene siendo En todas las islas del tercer océano, ¿vale? Y nos toca hacer la última prueba de la llama Que se llamaría temerle a la barca Tercera prueba, la activamos Y bueno Esta prueba es fácil Pero les voy avisando que tienen que tener un poquito de suerte, ¿vale? Vale, vamos rápidamente Hay que ir al castillo embrujado que es este de aquí Y rezar a Diosito Para ver si tenemos suerte en que nos salga la esencia sagrada, ¿vale? Tenemos que conseguir la esencia sagrada Ya saben que hay dos formas de conseguir la esencia sagrada Una es dándole huesos al rey de la muerte O rezando la lápida Vamos a rezar ya que es de noche Y vamos a ver si tenemos suerte Ir rezando Nos suelta algo Ahora vamos por aquí En esta lápida primero Que sepan que si apretamos De noche y rezamos Termina a dorar Y no me dan nada, ¿no? No pasó nada Bueno chicos, un poco lamentable No ha pasado absolutamente nada Soy lo más lamentable ahora mismo que existe Así que vamos a tener que tirar De darle huesos a este de aquí Pero he reunido 540 huesos ¿Vale? Tengo para tirar 10 veces Que son las 10 que me dejan cada 2 horas Ahí está Solo puedes tirar 10 veces cada 2 horas Si no tengo que esperar 2 horas Y a lo mejor el video este no lo ven hoy Quiero que lo vean hoy Vale, ahí está chicos Ah no, esta no es ¡Esta no es! ¡Cápiame por una esencia sagrada! Dinero Última tirada A la épica ¡Vamos! ¡Hemos tirado de la épica chicos! ¡Lo hemos hecho! Una vez más Lo hemos conseguido Aquí está Sí señor Por el poder del video Perfecto A este hay que venir Y darle la esencia del fuego ¿Ok? Bueno, hablamos Vale Pero todavía no te puedo enseñar nada Vale, vale, vale Y ahora en teoría Si vengo con el otro estilo de pelea Pues me puede enseñar El Dragon Talon ¿Vale? Que es uno de los estilos de pelea Que me faltaban Así que bueno Y ahora vamos con la esencia sagrada Y vamos a ir a este fueguito de aquí ¿Vale? Esta es la siguiente misión Por cierto, la tengo activada ¿No? Vale, sí Comprobado que la activé No me había acordado Y a ver si iba a failear aquí Increíblemente Pero vale, está activada Así que ponemos esto aquí Y ahora Nos sale el mensaje De un ser desconocido Ha entrado en este mundo Y hay que venir corriendo Por esta zona de aquí Y entrar por esta zonita de aquí ¿Vale? Y cuando entremos por aquí Con la llama en la mano Nos quitamos el haki Para que nos pegue mejor Y hay que dejarnos Pegar por este boss Hasta morir ¿Vale? Ahí está Morimos Cargando ¿Vale? Nos teletransporta A este lugar Y aquí ahora Es muy sencillo O sea, estamos en un lugar ahí Como es muy pequeñito Es decir, no tiene pérdida Y aquí nos van a aparecer Diferentes antorchas Como esta ¿Vale? Hay que encender estas antorchas Y cuando las encendamos Van a aparecer enemigos Son Tres partes de enemigos Por lo tanto Hay que encenderlas Y transformarnos enseguida Voy a tirarme de haki Por si acaso Vamos a encender la antorcha Me transformo aquí enseguida Y hay que matarlos Con la llama ¿Vale? Todos derrotados Perfecto Y una vez los derrotemos Hay que activar La segunda antorcha Que se encuentra aquí Nuevamente ¿Vale? Apretamos esto Vale, a ver si ahora Que se está haciendo de día La veo mejor No veo la última antorcha Estoy ciego Vale, la última antorcha Estaba aquí Menos mal, no la veía Tú Me había asustado Vale Y en la última antorcha Cuando la pongamos Nos va a aparecer Un boss De oscuridad ¿Vale? Eso quiero que lo tengan en claro Que nos va a aparecer Este boss de aquí Que lleva la fruta Oscuridad Vale, ahí está Derrotado Y ahora podemos pasar Por esta puerta de aquí Y llegaríamos otra vez A la zona de los pergaminos ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora Hablamos con este pergamino El pergamino se quema Y solamente tenemos disponible Ahora el de la tusita Que por cierto Cada misión nos dan Fragmentos de Alucard Vale, hay que venir a la tusita Equipamos Vale, tusita equipada La tenemos por aquí ya Y ahora podemos aceptar Las misiones de la tusita Apretamos Las misiones de la tusita También son tres Una es Leyenda del muelle Sentido del deber Y sin alma Vamos a poner aquí Primera prueba Que se llama Leyenda del muelle A ver, esta prueba Es muy pero que muy sencilla Es la prueba más fácil de todas Lo único que hay que hacer Es ir De muelle En muelle Donde están los vendedores de barcos Y hablar con uno de cada isla ¿Vale? Vale, en este muelle ¿Vale? Este es el de la tortuga flotante Si hablamos con este de aquí Hay que hablar con este NPC ¿Vale? No hablen con aquel de allá Con el rubio No hablen Hablen con este ¿Vale? Con el Bueno, con el normal Con el de los barcos gratis Le damos a siguiente Le damos a siguiente Y aquí Aparece un botón nuevo Que es perdóname Si le damos a perdóname Nos va a decir Oye viajero Te reconozco Es agradable ver una cara Familia por aquí Punto Ya está Vamos a hablar con los siguientes NPC Es que te digo Esta misión es muy pero que muy fácil Ahí está Otra vez nos reconoce Y ahora vamos a ir por ejemplo Es que da igual a donde vayamos El castillo embrujado obviamente Le damos a siguiente Siguiente Perdóname Y ahí está Misión completada Nos da otro fragmento de Alucard Y otra vez tendríamos que ir A la mansión tortuga Le damos a segunda prueba Y ahí está Sentido del deber ¿Qué hay que hacer en esta prueba? Bueno, en esta prueba Hay que esperar bastante tiempo O sea Seguramente me pondré a grabar otro vídeo Porque Lo que hay que hacer ahora Es irnos al castillo del mar Y esperar Una raid ¿Vale? Hay que esperar una raid de piratas Del tercer océano Que aparece cada hora y cuarto O algo así Vale, la raid de piratas Tiene que estar al aparecer ¿Eh? Ya me salió el mensaje Ahí está Los piratas están asaltando El castillo Así que Hay que derrotar A todos los piratas Con la tusita Recuerdenlo Vale, ahí está Y aquí lo tendríamos ¿Vale? Está todo completado Y nos dieron La fruta hielo Bueno, no está mal Vamos a guardarla Tenemos tercera prueba Sin alma Ahí está Confirmada Vale, hay que ir justamente Aquí donde se encuentra El gorro de Big Man ¿Vale? Es inconfundible O sea, es un helado De dos bolas de chocolate Y el gorro de Big Man Así que hay que ir A esta islita de aquí Y ahora vamos a ir A subir por esta cuchara De aquí Voy a ir a patas Todo, chicos Podría ir volando y demás Haciendo habilidades Pero yo no soy pro Soy novato Vamos por aquí Y aquí estaría Big Man Nos transformamos rápidamente Nos ponemos la tusita Y chicos A darle caña a Big Man Y derrotarla Creo que tenemos 5 minutos Para derrotarla Pero bueno Se derrota bastante fácil Mientras va derrotando a Big Man Se escucha una canción Y esa canción Creo que es lo que implica Que estás haciendo La prueba de la tusita Y no, no broma Y ahí está Derrotada Y ahora Nos teletransporta A este sitio de aquí Que es como Bueno El otro para que lo entienda ¿Vale? Para que usted lo entienda Viene siendo el infierno Y esto viene siendo como el cielo ¿Vale? Que representa eso ¿Vale? Y aquí también tiene que aparecer 3 antorchas Aquí hay una ¿Vale? La otra Creo que estaba En esta piedra de aquí Perfecto Y la última estaba aquí ¿Vale? Ya sé dónde están todas Así que nada Vamos a darle aquí Y otra vez lo de siempre Vamos a activar la antorcha Y después de activar la antorcha Van a aparecer enemigos Que hay que derrotar Encendemos la antorcha Nos transformamos Y le damos caña A todos los enemigos Que bueno Que no te van a quitar mucha vida O sea Y nos quedaría La última antorcha Por encender Que sería esta La encendemos Y ahora hay que tener cuidado Porque va a aparecer Un boss Que tiene La fruta de luz ¿Vale? Escúchame ¿Te puedes dejar de irte? O sea Y ahí está Se nos abre La puerta Nos hacemos pequeñito Para que se vea más top ¿Vale? Cruzamos la puerta Y otra vez aparecemos aquí Donde los pergaminos Está el pergamino Quemado Y ahora Como tenemos 6 fragmentos de lugar Si nosotros vamos Al pedestal Este de aquí Vamos a activar Un evento ¿Vale? Ahí está Los 6 fragmentos De la legendaria Gema Alucard Reacciona entre sí Formando la gema De nuevo Y se nos abre Un pasadizo Donde va a aparecer Un boss ¿Vale? Aquí está Nos transformamos nuevamente Y vamos a darle caña Tanto la llama Tanto la llama Como la tucita Voy a quitarme De visión Para que lo vean Aquí tenemos la llama Y aquí tenemos La tucita Que si la guardamos Obviamente La vamos a guardar Aquí se ven las dos Que bellas se ven Así que nada Creo que voy a dejar El showcase Para otro vídeo Por el simple hecho De que este vídeo Ha quedado largo O sea Date cuenta Que acabo de hacer Un puzzle Que básicamente Todas las pruebas Pues yo supongo Que me habrá durado El vídeo Pues yo que sé Unos 13 minutos 12 minutos O algo así Así que si quieren Showcase Dejen un like Comentario Suscríbete al canal Y les traigo Probando la doble katana Maldita Enseñando sus habilidades Explicando cuál es La mejor forma de usarla Y qué utilidad Les veo Y a ver qué tal es El daño No sé La tengo por aquí Tengo muchísimas ganas De subirla ya De probarla Pero claro Hacer todo esto En el vídeo de hoy Es una locura Sería mucho contenido Y sería No sé Duraría 30 minutos El vídeo Y no me gustaría Que durara tanto Así que nada chicos Dejamos el vídeo por aquí Ya saben Comentar un gratisimo like Comentar y suscribirse acá Si nos dan Y nos vemos En la próxima Venga Chau